Nutrición, nutrición, hay la divulgación Este año hemos tenido que aguantar de todo ¡Ey! Mucha desinformación, pseudociencia mogollón Y el desayuno, que no lo toque ni Dios Primero los garbanzos y luego el ayuno Pero los croissants no me quitéis ninguno Nutrición, nutrición, hay la divulgación Este año parece que estamos mejor ¡Ey! Los medios se conciencian de que hay que escuchar Auténticos profesionales que nos quieren ayudar Buenos formatos en tele, radio y prensa Y como te descuides, todo se va a la mierda Nutrición, nutrición, hay la divulgación Este año parece que estamos mejor ¡Ey! Probamos los insectos, una revolución Con grillos y gusanos, todo sabe mejor Dietas, detox y muchas cosas crudas Y aunque lo repitas, sumo no equivale a fruta Nutrición, nutrición, hay la divulgación Este año han querido cambiarlo todo ¡Ey! Una nueva regulación del pan integral Con el etiquetado, nos quieren marear Semáforos de colores, el dichoso nutri-score Y luego bien, que nos entran los turrones Nutrición, nutrición, hay la divulgación Tanto en Twitter como en Insta nos verás hablar ¡Ey! Mucha comida real Stories a reventar Y la foto del plato, que no te salga mal Hasta los diez mil, no podrás mostrar Contenidos a tus seguidores, con tan solo deslizar Nutrición, nutrición, hay la divulgación Esto se está alargando un montón ¡Ey! Que nos deparará El próximo año Solo esperemos Que no vengan más engaños Nuevas iniciativas Cuentas que sorprenden Y dos boticarias Que tienen mucho duende Uff, macho Lo que me ha costado, me he quedado sin aire Feliz año, amantes de la alimentación A por un 2019 lleno de ciencia y de divulgación